Eurotruck Simulator 2 y la cerveza es Corona. Hoy vamos a trabajar con esta empresa, vamos a llevar un producto que es la Corona Extra, una cerveza muy muy buena y aquí tenemos el skin de este tractocamión que dice cerveza Corona Extra, la cerveza más fina. Una combinación de colores en azul y en rojo. Y ya se dieron cuenta que tractocamión traemos, claro si vieron el título del video, claro que ya se dieron cuenta, es un Freightliner Cascadia, el nuevo Cascadia. Este que ya hemos visto unas líneas muy parecidas a este Cascadia con el Freightliner Inspiration, el tractocamión que es de conducción autónoma y ahorita ya nos muestran lo que es este tractocamión, que es un tractocamión increíble, tiene unas líneas más definidas, tiene un frente que tiene una inclinación, tiene un poco de inclinación, una fascia muy grande y sobre todo la parrilla. La parrilla está enorme, es una parrilla que le da muchísima personalidad, le da muchísimo carácter a este Freightliner Cascadia y pues hoy nos encontramos en el mapa de Europa, en el mapa de Promods y estamos en esta parte baja que se llama Seget y vamos hasta arriba. Ahora sí que vamos hasta arriba, hasta esta parte de Polonia. Vamos a atravesar dos países, vamos a ver la otra opción en la que puedo mostrarles los que son los países que vamos a cruzar el día de hoy. Nos encontramos en Hungría, aquí casi en la frontera con Serbia. Vamos hacia arriba, vamos a pasar Eslovaquia y vamos a adentrarnos a Polonia. Y pues a ver qué tal nos va, es un viaje un poco largo, ocho horas, pero pues ocho horas para este Cascadia nuevo no es nada vaya. Eslovaquia, sencillamente es un tractocamión peculiar, es un tractocamión que a mí me ha gustado muchísimo y sobre todo el skin, el skin desarrollado por mi amigo Master Scene y el skin es cortesía de lo que es el tractocamión. Este ya es cortesía de Felipe Combar. Él es, él liberó este tractocamión en un grupo de Facebook que se llama Pingas Mod. Es un grupo donde hay, el que lo administra creo que es un brasileño. El quien libera también este mod también es brasileño, Felipe Combar. Y pues un agradecimiento especial para esas dos personas que pertenecen a la comunidad de Euro Truck Simulator 2 o American Truck Simulator y pues desarrollan mods, los liberan unos mods increíbles. Vaya, yo he traído ya muchos mods de Pingas y los seguiré haciendo porque pues es alguien que realmente hace un trabajo muy, muy bueno. Y hoy, hoy le tocó a su amigo, a Combar. Combar quien desarrolló este Freightliner que luce sorprendente. Y pues vamos a prenderlo. Prendamos este Freightliner. Corona. ¿Motor qué tal suena? El motor suena bien, eh. Me agrada el motor. El sonido del motor es increíble. Motor. ¡Wow! Por motor no nos vamos a quedar. Tenemos motor y tenemos esta caja. A mí como me gusta esta caja. Esta caja, es que hay diferentes cajas que tiene cervecería Corona, pero este está increíble porque está la cerveza acostada, un limón, la playa, el mar, las palmeras. No, no, no. Es increíble. Y pues bueno, vámonos, ¿no? Ya, mucho bla, bla, bla. Se los voy a enseñar por dentro antes de irnos, más bien. Si todavía hacen falta dos detalles. Uno, lo que es el tablero. El tablero me gusta cómo están ordenados estos indicadores, lo que son los botones. Me gusta cómo está ordenados estos indicadores. Me gusta cómo está ordenado todo. Tiene dos filas. Dos filas completamente para operar diferentes opciones que tenemos de este tractocamión. Al centro tenemos dos indicadores muy grandes, que son el tacómetro a la izquierda, el indicador de las revoluciones y el indicador de la velocidad a la derecha. GPS al centro con una pantalla en un tamaño más o menos medio. Y a carajo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la defensora de la libertad y la democracia. Una pistola, miren. Aquí para si algunos malosos nos quieren, ahora sí que robar el cargamento, pues ya tenemos con qué defendernos. El camarote, el camarote es muy amplio, pero lo que más me gusta es la combinación de los asientos. Un color como marrón, como naranja más bien, como naranja con el negro y hace una, wow, hace una función, una combinación muy buena. Y el respaldo dice Cascadia también. Wow, es increíble. Hay que recordar que este tractocamión está en desarrollo. Esta es una, es una etapa inicial del desarrollo de este mod. Mod, vendrá mejoras a este mod seguramente. Y pues vamos a encender las luces. Yo quiero mostrarle lo de las luces, a ver. Encendamos las luces. Ok. Las altas. Ahorita no se alcanza a apreciar, pero seguramente vamos a agarrar noche y lo vamos a ver. Direccionales. Ok. Intermitentes. Y perfectamente bien. Vamos a bajar las luces. Y las vamos a apagar, todavía es de día. Ahí está. Y pues vámonos, amigos. Vámonos. Nada más hay que recordar. Esto es Europa. Ok. Vamos ahora. Y vean, vean cómo se mueve un poco la cabina. Esto es porque el desarrollador de este mod también ha afectado la física de lo que es el camión. Entonces, es probable que también tengamos algunos movimientos. Vámonos. Vámonos de una vez para acá, para este lado. Ok, 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 ok. Ya pasamos. Y otra vez vuelta a la derecha. Vamos para acá. Y a ver, vamos a sacar la cámara para ver qué tal se ve nuestro camión. Al cabo, aquí es pura recta. Y aquí, así es como luce nuestro camión. Con el skin de Cerveza Corona Extra. La cerveza más fina. ¿Cómo se ve? Extraordinario. Extraordinario. Escuchemos. Ay, ya me pasé un semáforo. Sorry, sorry, sorry. Ya, vamos a poner atención acá. Que si no... Si no, podemos tener un accidente. Ahí estamos. Ok. Es que voy a tener que acostumbrarme un poco. Porque estas cajas europeas... Como el juego está completamente basado en Europa. Un semáforo... Bien, pero no funciona porque es una calle cerrada del juego. Y vamos a dar vuelta para acá, para la derecha. Ok. Vamos a pegar un poco de freno. No viene nada, no viene nada. No, vámonos para... Ah, no, no es para arriba. Es para este lado. Ok, ok. Tranquilos, no pasa nada. Yo pensé que era para arriba, por eso no frené demasiado. Pero sí voy a frenar un poco más. Entonces, no, no, no. ¿Por qué no tenemos que ir tan, tan rápido? Venga, venga. Hay que quitar esa... Esa intermitente. Ya me tiene martillando el oído. Ya, la quitamos. Ok. Y vámonos, ahora sí. A ver qué tal nos va con este trayecto. Yo pienso que no vamos a tardar mucho en el recorrido. Porque le vamos a meter velocidad. Le vamos a meter un poco de candela. Ya, déjenme bajar. Bajé un poco lo que es el sonido del motor. Y vamos a cortar curva. Estas glorietas. Cómo hay demasiadas glorietas acá en Europa de esas. Y cómo se mueve el camión. El camión se mueve demasiado. Me agrada lo que es la física que le haya puesto. Porque muchas veces también pierden un poco de realismo cuando el camión no se va moviendo. Y ahorita sí ya lo está moviendo. Pero de una manera impresionante. Cambio. Vámonos para abajo. Y vamos a ver cuánto nos hacemos. Es un trayecto de cuánto? De 8 horas. Ya vamos en menos. Qué bueno. Y déjenme acomodar el mapa. Este por si alguna vez lo llego a ocupar. Y así me gusta tenerlo. Ok. Ya lo tenemos bien. Y ahora sí. A poner atención en el camino. Te vamos a poner muchísima atención al camino. Ahora sí. Porque Europa siempre. Siempre. Siempre lo he dicho. Tiene unos caminos más interesantes. Y sobre todo. Que debes de poner más atención al camino. No es como en Estados Unidos. Que de repente son rectas muy largas. Y no tiene curvas. Pero aquí tiene curvas. Salidas. Glorietas. Entradas. Poblaciones. Entonces. Es un poco más problemático para manejarlo. Pero a la vez se vuelve un poco más interesante. Por no tan aburrido haya. No tan aburrido como manejar en las auguras. Autopistas de Estados Unidos. Manejarse en las autopistas de Estados Unidos. Y siempre te vas. Hágase para allá. No se vaya a meter. No se vaya a meter. Porque ahorita andamos. Pero si a una buena velocidad. Ya cuánto estamos. De veras. Vamos a checar. A qué velocidad. Vamos. 83 kilómetros por hora. Hasta eso no estamos corriendo. ¿Qué tanto tenemos de peso? El peso no es mucho. El peso. Déjenme ver cuánto peso traigo. Espérenme. Rápido. Aquí en esta recta. Vamos a checar. 14 toneladas. Realmente no es un peso mayor. 14 toneladas no es mucho peso. Además tenemos una máquina Cummins. Una máquina con 450 caballos de fuerza. Entonces. ¿Saben qué? Puede ser que tenga el límite. Que si tengo el limitador. Vean. No pasa de 90 a 91. No le puedo meter más. 92. Y... Me está limitando. Vean. Subo a 92 y me bajo otra vez. Si quiere decir que tengo el... Si tengo el limitador de velocidad. Vamos a quitárselo. Vamos a darle las opciones. El juego. Creo que es por aquí. Abajo. Noticias. Imágenes. No. No es aquí. No. Aquí no es. Debe ser por acá. Truck Speed Limit. No. Está bien. No está señalizado. ¿Qué onda? Entonces. ¿Qué será? Ja ja. No. No lo tengo activado. ¿Qué onda? Si no. No lo tengo activado. Pues es la carga. No. Ese motor ya viene engobernado a lo mejor. Ja ja ja. En serio. Vean. Ah no. Si. Si va subiendo. 93. Si. Por un momento creí que realmente si estaba limitado. Pero no. Si ya va subiendo. A ver. No tendré activado. Espérame. No tendré activado. Esto que luego activamos. No. 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 Está bien todo. Está todo bien activado. Vamos a rebasar este amigo. Y vamos a meternos. No viene nada. Alcanzamos a ver todo el horizonte. No viene nada. Ok. Pasamos. Vámonos ya de aquel lado. Y lo hemos pasado a nuestro amigo. 93 kilómetros por hora desarrollando esta velocidad. Y nada más que venga otra recta para ver. 70 kilómetros por hora es nuestro límite ahí. Dicen. No. Nosotros vamos un poco más rápido. Vamos un poco más rápido. Pero esto es porque tenemos potencia. Además no vamos tan cargados. Pero oigan. Yo sí tengo ese misterio ya. ¿Qué onda? ¿Por qué no levanta un poco más? A ver. No. Ya no. Esa velocidad ya no entra. Y a ver. Espérenme. Vamos a checar ahora con esto. No. No. Ok. Esta es una imagen frontal. No. Esta no la queremos. Mejor queremos esta. No voy a hacer que nos vayamos a quedar. Y vamos a salir nosotros más adelante hacia la izquierda. Ok. Vamos a pegar un poco de freno. Vamos a pegar freno. Más freno. Y vamos para acá. Para el otro lado. Aquí se acaba el camino. Está un poco raro esto. Vámonos. Avanzando con esto. Es que a pesar de que suena como que fuese con muchísima potencia. Pero realmente pues llevamos algo de carga. Llevamos 14 toneladas. Tampoco es de que vamos vacíos. La parte de la física está alterada del camión. Entonces por eso lo siento diferente. Yo creo que va ahí. Sí. Es que lo siento un poco diferente. Y yo pienso que es por eso. Porque también le han alterado las físicas al camión. Pero está bien. Porque muchas veces vas. Como que vas muy sobrado con la máquina. Y ahorita no. Ahorita vamos bien. Perfectamente bien. Disfrutando inclusive el sonido de esta poderosa máquina que traemos en este Cascadia nuevo. Y vamos a esperar una recta para enseñárselos otra vez por fuera. Aunque por dentro vamos a quitar eso. Mira. Hay que quitar ese GPS. Que nada más estorba. Ahí está. Quitamos este GPS. Y ya vemos lo que son los indicadores. Y me agrada. El GPS a pesar de que. Yo de repente estoy en contra de que me lo pongan un poco hacia la parte central. Pero tiene un buen tamaño. Entonces eso es lo que. Lo que me motiva un poco más. A decir que no está tan mal puesto ahí. Está un poco más. No está tan al centro. Pero está muy cercano a la visión. Entonces no nos cuesta tanto trabajo. Vamos a tener otra salida para acá. Ok. Y vamos a acercarnos ahora sí. Vamos a poner nuestra direccional. Como buenos ciudadanos. Que respetamos todos los señalamientos. De tránsito. Y vamos a checar. No viene nada. No viene nada. Pues no viene nada amigos. Nos vamos a meter. Vámonos. Así como vamos. Debrecen. Vamos para debrecen. Órale. Ya me abrí un poco más de lo que debí. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Y ahora sí. El cielo está muy claro. Y eso me agrada. Ahorita vamos a lucir lo que es el skin de nuestro camión. Y vamos a sacar la cámara en esta pequeña recta que tengamos. Es que no tenemos rectas, eh. Vamos a sacarlos aquí, hombre. Vamos. Ahí está. Y ahí está la recta. Esta es una recta muy pequeña y después viene curva. Entonces vamos a tener que poner otra vez aquí. Ah, no. Venía una recta un poco mayor. Y así se ve. Así luce este nuevo Cascadia. En tierras europeas. Cargado de pura cerveza Corona. Hombre, está increíble. Me gusta su frente. Es muy aerodinámico. Sin pecar en lo futurista. Porque luego hay muchos tractocamiones nuevos que de repente pecan mucho en meter diseños ya muy alocados. Diseños muy alejados de patrones clásicos de diseños de tractocamiones, vaya. Pero este no. Este está bien. Conserva líneas clásicas. Me agrada esa parte. De que no se mal viajaron con los diseños. Y por aquí nosotros vamos a tomar una salida. Nos vamos a salir hacia la derecha. Para después tomar una bajada que nos va a llevar hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo viene? La curva está pesada, ¿verdad? Sí, la curva está pesada. Entonces yo creo que vamos a bajar un poco más la velocidad. ¿Esta curva cómo viene? ¿Cómo viene? Sí, vamos a bajar un poquito nada más. Un poco más la velocidad. Y ya pues mantenemos la direccional todavía prendida, ¿verdad? Y ya cuando estamos aquí. Vamos a pegarle ahora sí velocidad. Venga, vámonos. Oigan el clutch. Y vamos a ver cuánto nos hace falta para llegar a nuestro destino. Cinco horas. Ya le hemos descontado tres horas a nuestro trayecto. Es un trayecto largo, ¿eh? Es un trayecto que no es tan corto. Y volvemos a sacar la cámara. ¿Por qué no? Hoy es un día especial. Hoy estamos estrenando este Cascadia. Oigan, también acomodados voy a estrenar caja. Si sigo así también voy a tener que estrenar una caja de cambios, ¿no? No, no, no. Vamos para acá, para este lado mejor. Vamos al de baja. Y vamos a dejar nosotros libre el otro carril. Avanzando con este Cascadia. Es el nuevo Cascadia ya. Si nos metemos a la página de Estados Unidos ya lo podemos ver. Ya podemos checar algunos datos técnicos con los que cuenta este camión. En la página de México de Freyliner todavía no se encuentra. Por ahí me metí también para investigar un poco respecto a este camión. A este troque. Y en la página de México todavía no. Vamos a meternos para acá. Estas salidas locas europeas. De repente vas en el de baja y se desaparece. Se va hacia abajo. Sí tienen... Esas salidas de repente sí me destantean mucho. Como que me descontrolan. Y vamos para bajarnos mejor al otro carril. No vea nadie. Ok. Y ya. Sí son unas salidas un poco peculiares. Yo pienso que esas... Pues en México yo no he visto ese tipo de salidas. No sé si en algunos otros países en América. Hacia el sur, en Chile, en Uruguay. No sé si allá sí lo permitan hacer este tipo de salidas. Vean. Se desaparece aquel carril y se convierte en una salida. Y tú debes de estar muy, muy pendiente para pegarte a la izquierda. Entonces ahí nada más le agregan un poco más de... De interés a la carretera. Por eso les digo. Europa tiene este tipo de detallitos. De que déjame pegar freno. ¿Por qué? Por acá viene ya un poco de tráfico lento. Nosotros vamos a continuar en la autopista. Sí. Ok. Y... Pensé que era como ciudad. Pensé que estaban entrando a ciudad. Pero no. Es el tráfico lento. Ya va un poco más lento el tráfico aquí. Vamos a pegar un poco de freno. No voy a hacer que... Un poco de freno y bajamos una velocidad. Ahí está. Escuchamos la maravillosa máquina. Y por acá traemos un colega. Miren. El de aquel lado también lleva cerveza corona. ¿Y qué onda con este amigo? No. Me voy a tener que meter por acá. Sí. Me voy a tener... Me voy a tener que pasar por este lado. Ah. De todas maneras ya aquí salgo. Miren. Aquí ya me salgo. Y mi colega va derecho. ¿Verdad? Mi colega que también lleva cerveza corona. Va derecho. Él va para otro. Él va para Budapest. Yo voy para otro destino. Un poco de freno. La salida siempre es peligrosa. Y... Bueno. Esta es una parte que me gusta de este tipo de salidas. O de conexiones hacia las otras autopistas. Que vean. No pierdes velocidad. Sales a una velocidad aceptable. Y continúas tu trayecto. Vamos a rebasar este amigo. Que trae materiales de construcción. ¿Verdad? Generalmente cuando cargas ese tipo de remolque traes explosivos. Pero... Y no sé por qué los cargan así en la interperie. ¿No? Porque... Está un poco peligroso. Vean. Ya no está levantando. Órale compadre. Levántense caballos de fuerza. Que tenemos que meterle un poco más de potencia. Para rebasar al amigo que va adelante. Ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco. No somos de carrera. Somos de trabajo. Y... Tal parecer que no lleva explosivos. Lleva como unos... Eh... ¿Qué serán? Como unos bloques para construcción. Yo creo que eso es lo que lleva. Bloques para construcción. Y nosotros estamos... Pero dándole duro a la velocidad. Nos vamos a otra velocidad más arriba. Y... Por acá tenemos... Eh... Dos autobuses rojos. Estos autobuses están pequeños. ¿Se acuerdan cuando traíamos el... El autobús? El Cetra. Híjole. Están bien chiquitos estos. Ah, no te vayas a meter compadre. No te vayas a meter ahí. Ah, ok. Qué bueno que mantuviste tu carril. Qué bueno que lo hiciste. Y por aquí ya se acaba nuestro carril. Se va a acabar aquí. Vamos a dejar que pase este autobús. Bajamos una velocidad. Y nos metemos ahora sí a hacer fila. Acá adelante va un colega. Eh... También lleva cervezas. Y nosotros... No, no. Espérate. Ya viene un carro. Viene un carro. Viene un carro. No te vayas a meter. Creo que por aquí hay algo. No sé qué diablos hay, pero... Ah, este amigo va a dar vuelta a la izquierda. A la izquierda. Otra vez con tus izquierdas y derechas. Es a la derecha, ¿verdad? Ahí. Y ahora sí, vamos a hacer convoy acá con nuestro colega. Que también lleva cerveza del grupo modelo Cerveza Corona. Vámonos. Desde el lago Alberto para el mundo. Vamos a alcanzarlo. A ver si lo podemos alcanzar. Bueno, la planta que está en el lago Alberto es una de muchas, ¿no? Vamos, 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 vamos. Venga. Es que estamos cargados, ¿eh? Sí. Sí estamos algo cargados. ¿Cómo andamos de diésel? El diésel, el diésel. No, hombre. El diésel la traemos lleno, full. Por andar viendo el tablero me pegué mucho a la derecha. Me pegué un poco a la derecha y ya... Ya me andaba pegando ahí. Nos hace falta tres horas, amigos. Ya le hemos descontado también dos horas adicionales a lo que ya teníamos. Y vamos reduciendo más tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a nuestro amigo, nuestro colega. Aquí vamos a hacer convoy con él. Vamos a bajar un poco la velocidad porque realmente este trayecto aquí de estas curvas están muy feas. Este amigo no le bajó, ¿verdad? No, sí, sí le bajó. Como de que no, vean. Sí bajó la velocidad. Y esta curva está muy, muy fea. Vamos a frenar un poco nada más. Mayor seguridad. Y creo que frené demasiado. No estaba tan fea esa curva. Pero más vale seguridad. Las coronas tienen que llegar al 100%, amigos. Y vamos. Un cruce de países. Cruce de países, amigos. Salimos de Hungría. Entramos a Eslovaquia. O a Polonia. ¿A dónde entramos? Ya no sé en cuál entramos. No, no creo. A Polonia no creo. Yo pienso que Polonia está todavía más adelante. A ver cuánto nos hace falta. Dos horas cuarenta minutos. Sí, todavía está más adelante Polonia. Y pues aquí venimos haciendo convoy con un colega. Con un colega que también es cervecero. ¿Cómo les dicen a los que traen cerveza? Les dicen tepacheros, ¿no? Creo que sí. Miren, acá viene otra curva muy fea. La de adelante. Esta no. Esta no me preocupa tanto. La de adelante es la que sí está pesada. Chéquense la de adelante. La de adelante es una salida, ¿eh? Es una salida hacia la derecha. Nuestro colega acá. Nuestro compadre ya está frenando a tope. Nosotros también vamos a frenar más. Un poco más. Y vamos a hacer un alto total. Y miren, también va para donde mismo. ¿Alcanzamos a pasar? Híjole, ya nos lo pasamos. Ya nos lo pasamos. Ni modo. Vámonos. Y a meterle más velocidad. Qué bien suena la máquina, ¿eh? Me agrada cómo suena la máquina. Tiene un sonido muy bueno. Potencia. Se siente la potencia que tiene. Verde, verde. Por favor, no te vayas a cambiar. Y vamos a ver si nuestro amigo también va para el mismo destino, ¿eh? No sabemos si se va a quedar aquí. Le vamos a hablar por radio a ver qué tal. Si va para el mismo lugar o qué. Aquí vamos haciendo convoy con él. Y la siguiente va a ser vuelta hacia la derecha. Vuelta, vuelta. Y venga, la vuelta a la derecha. ¿Es esta? No, es otra más adelante. Ah, aquí no. Está clausurada. Hasta aquí debía haber puesto más o menos la direccional. Y aquí sí vamos a hacer una... Vamos a hacer un alto total, amigos. Porque ya se puso en... Ya se puso otra vez en... En verde. Vámonos. Ok, una buena vuelta. Me abrí demasiado, como si trajera un full, pero... Más vale. Más vale. Ahora sí vamos a pegarnos de este lado porque luego no nos dejan pasar. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Algún problema? Ya se quedó aquí. Creo que él va a dar vuelta. No lo dejan pasar. Vean. Se siguen atravesando, eh. A ver, nuestro colega, ¿para dónde va? ¿Para dónde va nuestro colega? Mira. Él trae un Volvo. Nosotros traemos un... Traemos un Cascadia de los nuevos, en pocas palabras. Vamos a pegarle un poco más de acelerador. Venga, venga, venga. Aquí lo hicimos para ver los dos trailers. Y nosotros ahora, ¿para dónde vamos? Para la derecha, izquierda, derecha. Ah, nuestro amigo ya se va. Bueno, ni modo. Hasta aquí llegamos con la compañía de nuestro colega. Y vamos a esperar a que esto se ponga en verde. ¿Qué tal, eh? No, Cascadia. Freyliner for the win. Con el skin de cerveza corona extra. La cerveza más fina. Esperando a que el semáforo cambie a verde. A ver si algún día cambia, ¿no? Cambiará, cambiará. Cosice centro. Miren, hay otro colega. Hombre, dominando el mercado, eh. Acá también se vende mucha. Ya, vámonos. Ok. Vámonos. ¿Ya está en verde? Ya, ya está en verde. Oigan, la caja. Todavía no me acoplo bien con la caja. Y ya casi llegamos a nuestro destino. Ya, ya debemos estar muy cercanos a nuestro... Ah, no. Todavía nos hacen falta dos horas. ¡Ah! Sí, yo pensaba que ya estábamos muy cercanos. Pero no, todavía nos hacen falta dos horitas. Que dos horas ya está muy cercano. Ya tampoco estamos tan lejos. Dos horas ahorita nos las echamos. O sea, y se siente el peso. Se siente la modificación de la física del camión. Porque sí se sienta en las subidas. Lo cual es un poco más real. Porque muchas veces traes una máquina de arriba de 400 caballos. Y te sube igual las subidas. O sea, sí se sienta, pero no se sienta tanto. Y por lo menos ahorita sí se está medio sentando. Ese es bueno. El peso, vaya. El peso está siendo ahí también parte de su trabajo para la simulación. Y estas curvas, ¿eh? Qué peligrosas son cuando vienes a alta velocidad estas curvas. Pero nosotros ya nomás nos agarramos nuestro carril y que el mundo ruede. Agarrándonos de tu carril ya no te debe de preocupar más. Vamos a ver a cuánta velocidad vamos. Hay que acercar la cámara al velocímetro. Nada más déjenme ver aquí que estemos en una recta. Y ahí estamos. Ahí se ve el velocímetro. Y vamos a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Cambio de velocidad. Y pues sí tenemos algo de tráfico, ¿eh? Hay un poco de tráfico aquí. Sin embargo, nada de qué preocuparse porque está fluido. Estamos avanzando. Un tráfico donde avances ya es bueno. Nada más que ya no he encontrado otros colegas. A ver qué onda. Aquí vamos a salir nosotros para la derecha. Ok. Pero más adelante. Un poco más adelante nos vamos a salir. Y... Ok. Ya nos venimos para acá. En este carril es el que nos tenemos que meter para el cambio de autopista. Ok. Vamos para la otra. Una velocidad menos. Y en esta nos vamos para arriba. ¡Vámonos! Subiendo, subiendo, subiendo. Vamos a subir todo. Y... Y... Vamos a ver. Vamos a hacer un alto total. Aquí tenemos que hacer un alto total. Y ahora nos dirigimos hacia la izquierda. Ok. ¿Cómo dice? Vistrica. Ok. De este lado salimos, ¿verdad? De acá salimos perfectamente bien. Y... Ahora vamos a checar del otro lado. De este lado también. Claro que sí. Ok. Vámonos. ¿Cómo suena la caja? Ay, esa caja. Los clochazos. Siempre le empiezan a sonar. Oigan, oigan, oigan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que es nuevo, es nuevo. Todavía hace falta ablandar. No, no se crean. Miren. Ay, no. No puede ser. Tanto, tanto, tanto. Tanto que se escuche el clocho. A ver, vamos a hacer el otro cambio. Otro cambio. Ahí está. Este ya se escuchó mejor. Por lo menos no se escuchó el clocho. Bueno, más bien el engrane, ¿no? De que de repente como que no las mete bien. Como que no las mete bien el conductor, ¿no? Más bien es eso. ¿Y cuánto nos hace falta ya menos de una hora? Una hora y media. Ya estamos casi por llegar a nuestro destino. Con este Freightliner Cascadia. ¿Qué onda, amigo? ¿Vamos a llegar de día o de noche? No, vamos a llegar de día. Seguramente. Apenas son las 2.27. Sí, vamos a llegar de día. Fue un trayecto de día completamente. Y ya estamos muy próximos a llegar a nuestro destino. Vemos con el retrovisor cómo se mueve el troque. Vean cómo se empieza a mover. Eso es parte de la física de lo que le han alterado al juego. Chequen cómo se mueve. Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Cómo se mueve. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué precioso está, eh! Está precioso el Freightliner. Yo pienso que se va a mantener como el tractocamión más vendido en Estados Unidos con esta renovación también. Porque, ojo, eh, el camión más vendido en Estados Unidos, para sorpresa de muchos, para mi sorpresa también. Yo creí que era un Kenworth o por ahí a lo mejor un Peterbill, pero yo creía un T680, tal vez, ¿no? Podría ser, pero no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el más vendido en Estados Unidos es el Freightliner Cascaria. Es el modelo más vendido en Estados Unidos. Y aquí estamos cruzando. Estamos cruzando otra frontera, ¿verdad? Sí, miren, acá adelante están las banderas y aquí cruzamos otra frontera. Aquí sí ya es de Eslovaquia para... Para Polonia, creo. Sí, para Polonia sí. Sí, sí, es para Polonia, claro. ¿Y cómo andamos de diésel? No, diésel andamos full, andamos llenos. No necesitamos nada ahorita. Y vamos a cambiar. Miren, hasta las estaciones de diésel son reales British Petroleum. British Petroleum, pero hoy no, hoy no cargamos ahí. Hoy nos vamos a ir directamente a descargar porque ya es tarde. Ya es un poco tarde y ya tenemos que llegar con esta entrega. Porque ya se van a vender las cervezas bien heladas. Y a ver, ya le reducimos a una hora, menos de una hora. Ya, 40 minutos, 40 minutos ya quiere decir que estamos muy cercanos de llegar a nuestro destino. Vamos a frenar un poco más. Estas glorietas locas de Europa. Glorietas locas de Euroapan. Estas glorietas siempre, de repente, me causan un poco de miedo. Porque son glorietas bien reducidas, eh. Y nosotros vamos a dar vuelta a la derecha. A ver, a ver, a ver. Miren, esas casas, están bien bonitas esas casas. Muy características de acá de Euroapan. Un poco más de... Nos abrimos. Nos abrimos, aunque el remolque que traemos no es tan largo, eh. No amerita tanto. Pero aún así, nos vamos a abrir. Miren ese autobús, ¿dónde lo dejaron? Lo dejaron como si estuvieran en su casa. A la orilla, mordiendo parte de la línea que ya es de la carretera. Y ahora sí, ya podemos ver nuestro destino. Ya lo podemos ver en el mapa. Ahí está nuestro destino a la vista. Y más carreteras. Casi todo el trayecto fue este tipo de carretera secundaria. A mí me gusta mucho este tipo de carretera secundaria. Porque es una carretera que te permite más, eh... Pues, como que estar más al pendiente del tráfico. De que vienen los camiones, eh... Para rebasar, para no rebasar. Entonces, miren, hasta acá se implementó esa cosa. ¿Vieron? ¿Vieron esa patrulla que estaba a la izquierda? Hay una patrulla a la izquierda. Así como la... Cuando vas a... A diferentes lados acá en México. Que de repente hay patrullas que están de cartón. Un accidente, un accidente. Un accidente, un accidente por acá. Guau, guau, guau. ¡Chin! Se volteó un colega. Sí se volteó por acá uno, ¿vean? Guau. No. Los riesgos del negocio. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Traía como pipa, ¿verdad? Traía un cisterna. Vámonos. Y nuestra entrega ya está aquí, muy próxima a llegar. Ya lo podemos ver en el GPS. Aquí está. Esas grúas enormes que están ahí. De construcción. ¿Qué onda? ¿Es puerto o qué? No, no es puerto, ¿verdad? Es... Pues es que hay unas construcciones ahí que parecen como que... Están construyendo. Están como una construcción de departamentos o algo así. Y vamos a pegar ya un poco más de freno. Un poco más porque ya hemos llegado a nuestro destino. Estamos llegando a Polonia. A Zanok. Zanok descubierto. Ok. Y nosotros, ¿dónde dejamos nuestra mercancía? ¿Dónde vamos a dejar? Vamos a sacar... Es una ciudad que tal parece que es ser que está en construcción. Tiene muchas obras. Tiene muchas cosas que se están haciendo. Y nuestra entrega es aquí a la izquierda. A carajo, a carajo, a carajo, a carajo. Prende, prende, prende. No voy a poder entrar a hacer la maniobra hasta allá, ¿eh? No, vamos a poner las intermitentes. No, no voy a alcanzar a pasar hasta allá. Vamos a tener que... Entrar de reversa, amigos. Aquí no la vamos a hacer si entramos normal. Pues vamos a entrar de reversa, pero... Vamos a meternos de este lado. Y antes de que se nos metan aquí, vamos a agarrar este carril. Para hacer la maniobra. Venga. Ahí estamos. Y ahora sí, vámonos para atrás. Híjole, a ver cómo nos va con esto. Ponemos nuestras intermitentes. Y vámonos para atrás. Vamos para atrás. Y vamos a pegar nuestro trailer de este lado. Porque lo queremos meter. Vamos a meterlo ya. De una vez. Ay, ay, ay. Acá. Este, a ver. Estos amigos. A ver. A ver si nos dan chance. A ver si nos dan chance. Ya voy bien quebrado de este lado. No, pues ellos están bien. Todavía no es necesario quebrarlo tanto. Dame chance, dame chance, dame chance. Dame chance, dame chance. Ahí estamos, ahí estamos. No venimos de este lado. Oh, ya me cerré muchísimo. Bájale. Ya me ataranté, ¿verdad? En esta entrega. Espérenme. Vamos, vámonos para adelante. Vamos a corregir todo, 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 todo. Y ahora sí, a partir de aquí. Vámonos. No era necesario quebrarme tan, tan, a tiempo. Tan antes, vaya. Además el trailer no está tan grande, eh. Entonces yo pienso que esa va a ser una gran ventaja. Ahora sí vamos a quebrarlo. Vean. Cuando lo tenía que quebrar, no lo quebré. Aquí ya lo debía haber quebrado. Pero como vengo acá con esto. Ya no lo quebramos aquí. No importa. Es un trailer que no está tan largo. Eso nos va a permitir moverlo de una mejor manera. Y aquí ya. Vamos a darle para adelante. Vamos a corregir. No vienen a este lado. No, ok. Entonces que nos den chance ahorita porque ya vamos a empezar a tontear aquí. Vámonos para atrás. Todo el volante para el otro lado. Tenemos que sacar el trailer de aquí para meterlo para aquí al lado. Venga, venga, venga. El, ay, 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 no. Le pasamos casi rozando, eh. Vámonos ahora sí para atrás. Pasamos el tractor. Pasamos el tractor. Y nos doblamos todo. Vamos a pasarlo. Pasamos el tractor. Y ahora sí vamos a quebrarlo todo. Venga. Ahí vamos, vamos, vamos. No es tan larga esta caja, eh. Por eso de repente me crea un poco más problemas. Entre más cortas estén las cajas son más difíciles porque se te... Bueno, yo al menos lo veo así, no sé ustedes, pero yo lo veo más difícil. Ah, carajo, ya está, se me está apagando. No, no te apagas, no te apagas. Vamos para atrás, ahora sí. Ahora sí, ya pasaste los ejes. Quiebrelo, quiebrelo. No tanto, no tanto. Es caja chica, es caja chica, recuerda. Ahí vamos, vamos, vamos. Ya lo quebré demasiado, pero no hay problema. Vamos a corregir, vamos para adelante. Vamos para adelante. Es que está un poco difícil aquí la maniobra porque sí hay poco espacio. Vamos para atrás. Y vamos a ver si a quebrarlo. Más para... Ahí estamos. Si no, ahorita le aplicamos la de para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y ya. Venga, ahí está, ya no te vas para aquel lado. Vamos a ir otra vez a corregirlo. Venga, y aquí ya está para atrás y ya lo tenemos. Venga, 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 venga. Ahí está, ya. Continúa así, continúa así. Y ahora sí, endereza el trailer, endereza el trailer. Y enderezalo. Ahí está el trailer, ahora el tractor, ahora el tractor, el tractor, el tractor. Un poquito para adelante y ya lo tenemos, vámonos. Venga, 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 para adelante. Ahí estamos. Y nada más para dejar bien derecho también esto. Y vamos para atrás. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Y ya lo tenemos, amigos. Ahí está. Ya tenemos nuestra entrega. Vamos a ver cómo nos va con la entrega. A ver si lo hicimos excelente. Yo espero que sí. Excelente. Claro que sí, no tuvimos ningún problema en el camino. Mostrar los resultados, continuar. Y vean qué precioso está este Freiliner Cascania. Un nuevo tractocamión que ya se avecina para circular en las carreteras de todo América. Continuamos. Y aquí lo tenemos. Pues bueno, amigos, esto fue todo. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!